¿Qué es la Naciones Unidas? Yo estoy en el proceso de terminar un libro sobre el manejo de las grandes potencias en el Consejo de Seguridad, donde hablo del doble rasero para aplicar a ciertos conflictos, el poder que ejercen determinadas naciones sobre la propia Secretaría General, el acomodo que hacen los secretarios generales para ser reelectos, cómo se combinan sus acciones de la Secretaría con los grandes países para dirimir cuestiones en las cuales dejan casi pintados en la pared a los miembros no permanentes. Entonces hay la primera, yo te diría, la primera confusión es que uno habla de las Naciones Unidas y en el fondo está hablando de los cinco grandes países que dominan las Naciones Unidas. Uno está hablando de Rusia, de China, de Francia, del Reino Unido y de los Estados Unidos. Y cada vez que pasa algo que es inconveniente, entonces uno dice que son las Naciones Unidas y pocas veces se dice no, eso es Rusia o China o los Estados Unidos o Francia o el Reino Unido. Y esa es la realidad que yo conocí, que practiqué y a la cual en muchos casos tuve que enfrentarme. Yo entiendo perfectamente, gracias por mencionar la campaña que tenemos, que realmente es de UN Watch, que como sabes es una organización no gubernamental en Suiza, que es la que más nos ha ayudado durante los últimos 10 años ante el Consejo de Derechos Humanos. Y a mí me han honrado para presidir esa campaña. ¿Qué es lo que hago yo? Hacer videos, buscar firmas. Algunos dicen, eso es pura paja, dicen algunos. ¿Por qué no se puede sacar a Venezuela del Consejo de Derechos Humanos con firma? Eso es verdad, porque no es con firma que lo vamos a sacar, pero las firmas acumuladas sí son una expresión de un país. Eso es como decir que no vale la pena protestar ni salir a la calle porque tampoco lo vas a tumbar. No, sí es. Es importante que te vean en las calles, que estás protestando, que tienes cartelones, que pongas grafite. Todos esos son gestos importantes. En el caso que me ocupa ahora, si nosotros estamos a punto de llegar, creo que voy a 180.000 firmas. Te confieso que me apena mucho eso porque somos bastante más venezolanos que eso, que pudiéramos haberlo suscrito. Y me dicen, no es una pérdida de tiempo. Le digo, oye, perder un minuto de tu tiempo es tan valioso en tu vida. Yo tengo tres hijas. Trabajo. Estoy en siete juntas directivas de organismos internacionales de pensamiento. Escribo un libro. Estoy en mil actividades y puedo firmar. No logro entender cómo gente que tiene menos ocupación no puede llegar a un minuto, que significa un apoyo de solidaridad con los venezolanos, los mártires, los que han sufrido y, sobre todo, los presos políticos, los que siguen sufriendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Llegar a la asamblea y decir, tenemos un millón de venezolanos que dicen que esto es una narcotiranía. Venimos a convalidar el informe que tú mencionabas de esta misión de los tres expertos, que es un informe extraordinario. O sea, y hacernos solidarios y decir, caramba, todos los venezolanos que han muerto, han dado su vida, no murieron en vano. Nosotros lo seguimos recordando. ¿Cómo? Haciendo una campaña en el Consejo de los Derechos Humanos. Ojalá que con esta celebración tú nos ayudes también a que consigamos más firmas. Yo entiendo perfectamente que los venezolanos digan, ¿qué vamos a esperar de las Naciones Unidas? Pues mira, yo mismo no lo sé. Las Naciones Unidas son 193 países, de los cuales más de la mitad no son democráticos. La palabra democracia no existe en el léxico de las Naciones Unidas. No se usa y no se usa por una razón fundamental de que hay muy pocos, la mayoría no son países democráticos. Yo te diría que es una palabra ofensiva en la semántica de las Naciones Unidas. Yo nunca vi un documento que hablara de los principios democráticos de una nación. Entonces, es muy lógico que la gente tenga toda clase, te repito, yo soy el primero que las tengo. Lo sufrí durante Ruanda, Somalia, los Balcanes, los critiqué, los censuré. Pero eso es lo que tenemos. Y hoy en día, fíjate Luis, si nosotros fuéramos a hacer la Carta de las Naciones Unidas, sería imposible ponernos de acuerdo para hacer una Carta que es la Constitución del mundo como la que tenemos. ¿Es perfecta? No, no es perfecta. Es muy imperfecta y se aplica muy descuidadamente y muy arbitrariamente. Pero no hay otra opción. Pero fíjate, en los últimos años, realmente, después del Magno, las oportunidades de usar la OEA como instrumento para el rescate de nuestra libertad ha aumentado sensiblemente. Es nuestro escenario natural. Es nuestro escenario político más cercano. Donde, de los 33 o 34 países de la OEA, tenemos como 20, por lo menos, que aprueban las medidas para Venezuela. Sin embargo, tenemos 13 miembros del Caribe que, en un par de excepciones, votan siempre en contra de nosotros. Lo cual, por cierto, no está en tu programa, pero yo he estado pensando muchas veces de que realmente los países del Caribe no debieran pertenecer a las organizaciones estadounidenses americanas. Deberían pertenecer a su organización del Caribe porque se manejan de una manera distinta, muy distinta a la nuestra. Tienen una cultura política muy distinta. No digo que sea mejor o peor, pero la tienen. Y tienen intereses muy distintos, curiosamente, a los nuestros. Y que no coinciden justamente con lo que buscamos. Yo creo que eso tendría que ser un subsector aparte. Ahora, en las Naciones Unidas no vamos a encontrar justicia. Pero sí podemos encontrar un amplificador de nuestros problemas. Este informe que tú estás mencionando se permite amplificar porque es un documento que circula en todas las Naciones Unidas. Si tú, algunos países decidieran utilizar la fórmula ARRIA, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, tú puedes llevar ese informe al Consejo de Seguridad, que no lo puede vetar porque es informal, como tú sabes, la modalidad. Y tendríamos un eco importante sobre esto. Ahora, fíjate, yo ayer no sé con qué programa estaba hablando. Y cuando uno lee ese informe, uno se queda horrorizado, ¿verdad? Los torturados. Pero es que yo leí informes en Ruanda, en Somalia, etcétera, que son horribles en los campos de concentración en Croacia. Entonces, nosotros no podemos ponernos a competir con las desgracias afuera porque es difícil, pero las desgracias nuestras son las más importantes para nosotros porque son nuestras desgracias. Entonces, yo te quiero aprovechar esta entrevista de conversión contigo para decirte, los primeros que debemos nosotros concientizar es a nuestra propia gente. Explicarle, mira, yo te garantizo que el 90% del país no tiene la menor idea de ese informe. Y que la dirigencia política venezolana, que deberá estarse encargada exclusivamente de concientizar al país, mire nuestros presos políticos, mire cómo los torturan, mire cómo los comillas, mire cómo sufren los perseguidos. O sea, crear una conciencia que es la que pueda animar para que el país realmente se ponga en pie de resistencia. Que no es hacer la guerra, pero sí estar en una actitud consciente. Eso no se está haciendo. Entonces, tú seguramente hablarás hoy de la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger no es un hecho externo solamente. Debe ser un hecho interno nuestro. ¿Cómo protegernos a nosotros mismos? Quedando en una sociedad más sólida, compartiendo valores, siendo solidarios. Tú me dirás, ¿cómo se come eso? Bueno, se come divulgando, concientizando, que es justamente lo que yo creo que tú haces y tus compañeros en los esfuerzos que realizan en los medios. Los profesionales siempre llegaran tarde. Su función, desgraciadamente, no es preventiva. Las operaciones de mantenimiento para la paz, por ejemplo, deberán ser preventivas. Yo envío mis cascos azules para evitar que haya una confrontación. No, hay que esperar que se maten unos cientos de miles de personas entonces tú envías a los cascos azules. Es como la medicina preventiva y la medicina curativa. Las Naciones Unidas están en la medio curativa una vez que se producen los conflictos. Y eso, desgraciadamente, forma parte de que los intereses, mientras que los intereses de determinados países no están en juego, no le ponen atención. Yo vi eso en los Baicales. ¿Qué les importaba a los países europeos y a los Estados Unidos que acabaran con un grupo de musulmanes en un país llamado Bosnia y Herzegovina que la mayoría no sabían ni siquiera dónde existía? A mí me decían en Venezuela, en el Congreso, ¿qué hace Arria preocupándose por unos tipos allá en Bosnia? Eso es muy lejos. No entendían que el problema no era Bosnia, era un problema de los derechos humanos, los crímenes, la humanidad, el genocidio. Pero esos eran, en esa época, temas muy distantes de las preocupaciones de los venezolanos. Y eso nos fue llevando a un acomodo progresivo a las barbaridades que se fueron cometiendo en Venezuela y la gente se ha venido acomodando a estas circunstancias. No sé si me estoy explicando ahora. Entonces, yo decía que era único, porque fíjate, nosotros decimos que somos una narcotiranía. En manos de una corporación criminal como yo, estoy convencido que es el caso. Sin embargo, hablamos de gente política, hablan de la Constitución, hablan de elecciones, hablan de negociar, hablan de gobiernos interinos con el régimen, nombran embajadores, tienen canciller, tienen una asamblea. Entonces, a mí me lo han dicho muchos dirigentes del mundo. Bueno, ¿cómo es eso? Eso no puede ser una tiranía, porque todas esas cosas que usted va a los tribunales porque protestan, que metieron presos fulano de tal. Entonces, todo en el fondo, nosotros hemos vivido, perdóname, en una especie de farsa, de ficción, durante muchos años, de a qué estamos enfrentados. Entonces, como no se ha enfrentado de una manera directa, global, entonces, nos hemos ido de una u otra manera como ángulo. Participamos en elecciones, en medio de elecciones, etc. y nos hemos ido en ese proceso reblandeciendo. Nosotros éramos mucho más fuertes como sociedad, como país, hace 20 años lo que somos hoy en día, empezando que somos menos. Y eso ha sido para mí por la falta de practicar valores centrales en una sociedad. ¿Cuál es el valor central de nuestra sociedad? Tener libertad. Muchos dirigentes la confunden con tener cuotas de participación. Participación yo no sé en qué, en cuántas embajadas, si están en monómero, si están en lo que es en PDVSA oficial o no oficial, cuando lo único que debiera interesarles es el rescate de la libertad. Y por eso vuelvo a tu primera pregunta. El informe que tú mencionas es el instrumento que nos ha dado la comunidad internacional para que nos arrememos. Un país indefenso como el nuestro se arma con valores. Y esos valores están materializados en ese informe que nos dice que así nos tratan. Entonces, yo te repito, eso es para armarnos nosotros mismos y para armarnos en el mundo. Porque ayer yo estaba en una conferencia en el Instituto Democrático de América. Yo decía, mira, nosotros no tenemos nada que demostrar al mundo. Durante la hebra democrática, no hubo un país en América Latina en la cual la mano de los gobernantes democráticos de Venezuela no los ayudara en todas sus circunstancias. A partir de todos los presidentes de distintos partidos que tuvimos democráticos, siempre fuimos solidarios. O sea, nosotros no tenemos nada pendiente, ni cuenta pendiente con nadie en esa materia. Más bien, muchos la tienen con nosotros y en este proceso hemos venido. Yo veo la Argentina, por ejemplo. Oye, nosotros enfrentamos a la Junta Militar Argentina en Chile, enfrentamos a Pinochet, en Uruguay, a Bordeberry. No hay un solo país en América Latina en el cual los venezolanos no nos hayamos preocupado. Desgraciadamente no hemos sido correspondidos de la misma manera.